Donde actualizamos el panorama internacional, vean ustedes que se ha mantenido muy estable prácticamente durante toda la semana, que a su vez esta estabilidad también lo que refleja es que no ha ocurrido una disminución como la veníamos viendo, o sea, se ha llegado a estancar en un momento determinado, es decir, la cantidad de casos que salen después del día 14 al día 15 y por lo tanto salen de esta estadística de pandemia, pero los casos nuevos que van entrando prácticamente han sido similares, por eso los porcentajes tanto del total de la pandemia, que es ese 23 por ciento, como los porcentajes en las diferentes regiones que vemos que se ha mantenido igual, sobre todo de la región de las Américas, que es a la que pertenecemos, este 55 por ciento se mantiene. Entonces, quiere decir que por lo menos para efectos del crecimiento hay una estabilidad, pero para efectos también de decir que los casos están disminuyendo, que estaría ya menguando la pandemia a nivel mundial tampoco, o sea, se mantienen precisamente en las regiones en las cuales se encuentran actualmente activas. Veamos entonces ahora sí los números para México. El día de hoy son 324 mil 897, las personas que hasta el momento han ingresado.